Si te ha gustado este video, por favor, no olvides de suscribirte, dale pulgarcito para arriba si te ha gustado, comentar, todo esto, compartir, todo esto me ayuda mucho y, bueno, muchas gracias. Si sos alumno mío, suma puntos para que después puedas canquearlos por los premios que vos quieras. Les mando un abrazo y un beso. Este video está dedicado a Damián. Damián, tú y yo. Sabemos que Matías... Oh, estoy jodiendo. Bien, Matías, Damián, sé que ninguno me ha pedido este video, pero sé que en su imaginación decían, profe, haga un video. Así que, bueno, vamos a ver cómo hacer dos gráficos en uno. Bien, primero quiero que copien esta super mini tabla que tengo acá. Bien, estoy esperando. Vamos, copienla, pónganle pausa y copien meta. Bueno, supongo que ya está, ya pusieron pausa, ya copiaron o lo que sea. Vamos a seleccionar. Miren las características de esto. Fíjense que, por un lado, tengo los meses, las ventas y las ganancias totales. Bien. Esos son los datos que yo voy a necesitar para hacer este tipo de gráficos combinados. Y no todos los gráficos combinados quedan bien. Yo recomiendo el de barra y el de línea. Hacemos clic en Insertar. Hacemos clic en el gráfico de columnas y elegimos el 2D. Y como ven, ahí ya tenemos un gráfico combinado. Pero me gustaría a mí combinarlo no solo con líneas, no solo con barras, sino también con líneas. Ustedes ven que el rojo representa las ganancias y las ventas. Porque, bueno, las ventas vendes mucho, pero ¿cuál es tu ganancia neta? Esa es la aposta a lo que te importa. Bueno, entonces, como lo que me importa es hacer un gráfico con línea de esta serie roja que representa la ganancia, le voy a hacer un clic para que se seleccionen todas, clic con el botón derecho y voy a hacer clic a donde dice Cambiar tipo de gráfico de series. Cambiar tipo de gráfico de series. Ya está. Perfecto. Le hagamos un clic y vamos a buscar a donde dice que ya viene por defecto cuadro combinado. Bien, ahí está. Cuadro combinado. Y vamos a elegir el tipo de gráfico combinado. Yo prefiero el segundo, vean, porque acá tienen la barra que representa las ventas mensuales y por sobre todo tienen la línea que es lo que les dice a ustedes cómo fue su ganancia, ¿bien? Porque a veces pueden vender muchísima cantidad y por alguna razón no tener ganancia o tener muy poco comparado con otro mes. Bien, todo va a depender del producto que se venda. Por ejemplo, no es lo mismo vender un iPhone que vender 100 iPhones, que vender, no sé, 100 Samsung Galaxy. Así te dejan más margen de ganancias los iPhones. Y así que, bueno, le hago un clic en Aceptar y ahí ustedes van a poder apreciar cómo se ha cambiado todo esto. De todas formas, si ustedes quieren hacer otros cambios, pueden hacer clic en Agregar elemento al gráfico. Y pueden, por ejemplo, cambiar la ubicación de la leyenda. Ven que es eso que nos dice que línea azul representa la venta y que línea la otra, ¿bien? Pueden poner una línea de tendencia, pero no creo que se les ponga porque ya está el gráfico lineal. Bueno chicos, también lo podrían personalizar, hacerlo muy bonito, etc. Espero que les haya gustado, fue bastante sencillo y, bueno, un abrazo psicológico a Matías y a Damián. ¡Los quiero mucho!